Hola, estamos de vuelta. Yo soy Yonadafa Cabrera y esto es Central Informativo. El PRIista Pepe Chedragui buscará por tercera ocasión ser candidato a la presidencia municipal de Puebla y para confirmar sus aspiraciones aseguró que por supuesto ya le toca. A pesar de su simpatía con el PRI, el empresario no descarta sumarse a Morena en busca de la candidatura. Esta sería la tercera ocasión en la que el empresario expresa sus intenciones de ser candidato a la alcaldía de Puebla. Y hablando precisamente de los Chedragui, reapareció su primo, el panista Jorge Aguilar Chedragui. Esto después de mantenerse dos años en el exilio tras la persecución política que emprendió en su contra el exgobernador Miguel Barbosa. Además, Jorge Aguilar Chedragui reapareció en un momento de definiciones y aseguró estar preparado para también participar en las elecciones del 2024. El exsecretario de Salud en tiempos de Rafael Moreno Valle Rosas y exdiputado local robó cámara en el informe de labores del diputado federal del PAN, Mario Riestrapiño. Terrible lo que ocurrió en el municipio de Atlixco. Y es que denunciaron a un niño de 12 años de edad por Zofilia, pues abusó sexualmente de una perrita de nombre Muñeca. El caso se dio a conocer en redes sociales. La propietaria de Muñeca relató la historia a medios de comunicación después de que en la fiscalía de Puebla la ignoraron. El acusado es un menor de edad y los dueños de la perrita denunciaron por Zofilia. El acusado, por supuesto, es un menor de edad, como ya se los mencioné, de 12 años. La perrita Muñeca fue enviada al veterinario para saber hasta dónde estaba el daño hecho por el menor de edad. No hay vuelta atrás. A partir del 1 de julio iniciarán las multas por no verificar en Puebla y llegarán hasta los 2 mil pesos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. De seguridad y proximidad de caminos desplegará dispositivos ante el vencimiento del plazo para verificar el 30 de junio. El representante de esta instancia, Ernesto Curi Trueque, dijo que las multas por no verificar iniciarán a partir del 1 de julio. Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.periódicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias y buenas tardes.